A menos de una semana del inicio de clases, la Escuela Básica Nº 1003 Clara Piacentini de Cacace del Bañado Sur de Asunción se encuentra en pésimas condiciones. Sillas en mal estado, ventanas con vidrios rotos, aulas sin ventiladores y llenas de humedad. Esta es una de las 10 instituciones educativas de capital que debe ser reparada con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo Fonacide. El año pasado mandé a hacer 100 sillas, de las cuales no hay. Ahora estoy a punto de conseguir de autogestión. Tengo una empresa que me va a donar y una gente que también me dijeron que me iban a donar sillas. ¿Cómo están viendo la ayuda del Estado? Ahora todavía no llegó. ¿Y ya está por iniciar las clases y no tienen ayuda del Ministerio? Todavía. Ni los fondos de gratuidad, nada todavía, yo no tengo noticias de eso, porque por esos fondos de gratuidad, por ejemplo, se puede comprar algunas cosas. Es decir que en estas condiciones van a recibir a los niños en el inicio de clases. Sí, porque ni pintura no tenemos. En estas pésimas condiciones se encuentra el sanitario que utilizan los 350 niños de la Escuela Clara Piacentini de Cacace. Mis jefes inmediatos están todos informados de la situación, ellos saben en qué situación estaba ya el año pasado, hasta se nos llegó a robar el inodoro, los docentes juntaron dinero, compraron otra vez un inodoro para que aunque sea tengamos uno, porque se roba. Usamos este sanitario y cuando llueve se llena, sí o sí, y cuando no llueve también, entonces nos vamos al vecino. Hay una señora que es la mamá de uno de los alumnos, no dice vengan acá cuando está demasiado mal la situación. Si bien el intendente de Asunción, Arnaldo Samaniego, en julio del año pasado ya había difundido la lista de las escuelas que serían reparadas con recursos de Fonacide, directores de las mismas aseguran que hasta ahora no se ha movido ni un solo ladrillo. El monto total destinado para las refacciones es de 14 mil millones de guaraníes. El pedido es urgente, por favor, señor intendente. Las escuelas están en un estado de deterioro total. No existe voluntad política de parte del Estado para poder ejecutar este proyecto. Tenía que empezar ya en julio del 2013 y hasta hoy día no empiezan las obras. La ministra de Educación aseguró que el MEC ya no cuenta con fondos para solventar mejoras. El Ministerio de Educación no tiene presupuesto. Desde la creación de la ley de Fonacide, el Ministerio de Educación no tiene esos fondos. Entonces nuestra tarea es de articulación con los que tienen en sí esos recursos. Esas son transferencias que reciben directamente. Nosotros no fiscalizamos esos fondos. Lo que fiscalizamos son las obras. Las instituciones educativas que deben ser reparadas con dinero de Fonacide son Licenciada Clara Piacentini de Cacace de Bañado Sur, San Vicente de Pol, ubicada en el terreno de la ex Copacar Bañado Norte, Escuela Municipal Oñondivepa, Barrio San Blas, Escuela República de Chile, Escuela República de Haití, Escuela Especial John F. Kennedy, Escuela San Miguel de Fe y Alegría de Bañado Sur, Escuela Juan Azamaniego, Escuela Especial Don Luis Braile y Colegio Vicepresidente Sánchez. Con imágenes de Fernando Altamirano, informó Lorena Ponte para ABC Color.